En Guanajuato, nos mantenemos en vigilancia epidemiológica ante el surgimiento de la nueva hepatitis infantil aguda que se ha presentado en algunos países. La mejor manera de prevenir la inflamación del hígado o hepatitis, como se le conoce, es seguir estas medidas sanitarias. Lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras al preparar los alimentos. Tomar agua potable de fuentes confiables. Lavarse las manos regularmente, sobre todo después de ir al baño o de cambiarle los pañales a un bebé y antes de comer. Hasta el momento no hay ningún caso de hepatitis aguda infantil, pero debemos reforzar las medidas de prevención sanitarias. Unidos somos grandeza.